Claro, le aprecio mucho a Monseñor Salvador Martínez, quien es el rector de la Basílica de Guadalupe. Monseñor Salvador Martínez, me da mucho gusto saludarlo, como siempre, buenas tardes. A mí también, don Joaquín, muchas gracias por este enlace. Al contrario, obviamente todo está listo, pero va a ser un 12 de diciembre diferente, ¿no, Monseñor? Así es, así es, claro, diferente al del año pasado, porque estuvo cerrado del 10 al 13 del año pasado, pero no todavía como se solía hacer tradicionalmente, que la gente podía venir y estarse aquí casi dos días, o estar un largo tiempo adentro del templo. Así es que, pues en esta ocasión, por prudencia, por evitar el contagio masivo, va a ser solamente pasar, saludar a la Santísima Virgen y continuar el camino. O sea, no va a haber misa. Las misas de la Basílica y alguna de ellas por los medios masivos de comunicación. Pero quienes vayan ahí no van a poder asistir a una misa, porque no va a haber ese día. Exactamente. Si vienen, vienen a saludar a la Santísima Virgen, habrá alguna motivación por los altavoces, para rezar, para cantar, pero nada de misas ni rosarios completos, no. Desde hace días, porque lo sé, la Basílica está cerrada al público, es decir, ingresar a la Basílica. No, no, sí se puede ingresar, se ingresa con los protocolos para participar en las celebraciones de la Eucaristía. ¿Verdad? La gente que quiere pasar y saludar nada más, pasa constantemente. En las celebraciones de las misas, la gente puede pasar cuando se indica, se mantiene a la sana distancia y la misa dura aproximadamente 30, 40 minutos. Ya salen a seguir realizando las actividades que puedan realizar aquí, en el santuario. Bueno, a mí me tocó un domingo que decía que no, un sábado, perdón, que decía que no. Pero bueno, a lo que voy es que para este fin de semana no va a haber misas presenciales en la Basílica de Guadalupe. Así es. ¿Y el templo va a estar cerrado también? No, no, los dos flujos de personas que van a pasar a visitar a la Virgen entran al templo, los dos. Sí, pero me refiero a que van a estar cerrados para que la gente pueda permanecer ahí, orando, restando, en fin, a eso me refiero. Así es, no podrán permanecer por mucho tiempo, no. Irán pasando y conforme vaya el flujo, hay momentos en los cuales se tiene que acelerar un poco porque es mucha la cantidad de gente que viene detrás. En verdad, en otras ocasiones, en que no haya mucha gente detrás, podrán pasar un poco más lentamente. O sea, es todo un protocolo de logística, ¿no, Monseñor? Exactamente, sí. ¿Cuántas personas participan en este protocolo de logística? Porque son multitudes. Sí, claro que sí. Tenemos cerca de 800 personas que van a estar en la logística para ayudar a la gente a pasar, a seguir adelante y atenderlos en lo que más se necesite. Pero de buen modito, ¿no? Claro, siempre de buen modo. Sí, porque luego ya ve que algunas personas les dan una orden de seguridad y se convierten, bueno, en los dueños del espacio que les dan de la puerta o de la fila o de la imagen. En fin, pues el grueso se calcula para el domingo, ¿no, Monseñor? Como siempre, bueno, sábado por la noche. El sábado por la tarde, tarde-noche. El sábado es la cantidad más fuerte hasta las 3, 4 de la mañana del domingo. Ahora, ¿con todas las flores que lleva la gente, las va a poder llevar o en este caso no? Bueno, las personas que dejen las flores en los sitios donde se dejan normalmente, pues aquí se van a recoger. Las que quieran llevárselas, ¿se las pueden llevar? Claro que sí. Sí, dígame, leí que niños no y adolescentes tampoco. Sí, es una recomendación que se está dando precisamente por el cansancio, por el cansancio que se da de las personas, por el cansancio de las personas. Sí, sí. Lo que le quería comentar es que, pues van a llegar familias que van a llevar con niños y con adolescentes. Yo creo que van a tener que dejarlos entrar, porque ni modo de dejarlos ahí en medio de la multitud, ¿no? Monseñor, se me cortó, se me cortó con el lavado de la Basílica, voy a unos anuncios y regreso. Me comentaba que hay familias que llevan a sus niños, algunas no tienen con qué dejarlos, ¿sí? O a sus hijos jovencitos. En ese caso, pues si ya están ahí, pues que pasen, ¿no, Monseñor? Claro, claro, claro. No son medidas, digamos, demasiado exigentes, ¿no? O sea, se va a atender a todo el que venga, bienvenido. Eso, me gusta oír eso, porque luego ya ven, repito, con los testos de seguridad, ¿no? Pero aquí dijeron que niños y adolescentes, ¿no? Así que no pasan. Entonces, hasta se puede crear un conflicto. Yo creo que usted es la casa de la Virgen de Guadalupe de todos. Pues adelante, ¿no? Así es, así es. ¿Y usted qué va a hacer el día...? Bienvenido. Qué bueno, me gusta oír eso. ¿Y usted qué va a hacer el día 12, señora Valcuente? Pues vamos a estar aquí al pendiente, ¿verdad? De estar constantemente al tanto de qué está sucediendo y de ir viendo la toma de decisiones que sea lo más adecuado siempre, lo más flexible es posible en cuanto a la atención de los peregrinos. Así es. O sea, usted va a estar como en un cuarto de control atendiendo todo, ¿no? Así es, así es. Caray. ¿Cuánto tiempo lleva de la paz, Monseñor? Tres años. Ah, pues todavía está tiernito, Monseñor, ¿no? Así es, ¿cómo ve? No, pues ya le deseo muchos años ahí en la toma de la basílica. Y le mando un abrazo. Entonces, está abierto ya permanentemente, ¿no? Permanentemente. Bueno, esta noche sí se cierra, pero a partir de mañana a las cinco y media de la mañana permanece abierto hasta las nueve de la noche del día 12. O sea, del domingo. De mañana a sábado 11 a las cinco y media de la mañana hasta las nueve de la noche del domingo 12, las puertas abiertas. Las puertas abiertas. Pues que salga todo muy bien, Monseñor. A ver si hablamos el próximo lunes. A ver cómo le fue o si quiere el martes para que descanse usted el lunes. Sí, muchas gracias. Le agradezco, cómo no, con todo gusto. Y le mando un saludo y que deseo de verdad que salga todo muy bien. ¿Cómo va a salir? Gracias, muchas gracias, don Joaquín.